El bar de Flavio 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 Cuidado con gracia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a salir. Vamos a ponerlo acá. Ahí va. Ese es el descontado. Va cayendo, va cayendo. Ok, pero a mí no me sirve nada. Se sirve el trago para adentro, a mí no me... No, 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 no. No te cae nada, ¿cómo es esto? Ahorita te sirvo. Hay que arreglar esta situación, no me está gustando. No, 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 mira cómo cae, mira cómo cae, mira cómo cae. No, 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 mira cómo cae.